Hola, qué tal. ¿Qué tal? Hola. Toma besos. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¡Bienvenido a todos! ¡Bienvenido a todos! ¡Bienvenido a todos! ¡Bienvenido a todos! ¡Oh, no! ¡Estás orgulloso de que eres de exagerada Anaís Oliveros! ¡Qué bestia! ¡Qué culetazo me has dado, señora! ¡Ay, sí, Gerard! ¡Ay, es que debo estar muy floja yo con este calorri! ¡Vamos a ver, para! ¡Hola! ¡Ay, Dios, qué dolor! ¡Ya os sabéis! Si voleu que cualquiera os doy un banque de cadena a cantar, no me se cerra. Que casi rima, ¿eh? Pues mira, no les vendría nada mal porque a mí ya me has despertado de un golpe. ¿Veus? Ya está. ¿Cómo estás, Merche? Ya estoy muy bien y tú, reina. Muy bien, pero te veo muy guapa. ¿Ah, sí? ¿Qué has hecho? ¿Qué he hecho? Me he puesto verde, que me gusta mucho el verde. Te veo espléndida. Me he puesto verde, ¿eh? Te veo tan espléndida como este plato que tenemos hoy aquí, tan limpio. Como los chorros del oro. Gracias a Balinsa. Así que desde aquí, un besito a Balinsa, que tiene este plato muy limpito. A ver. A ver. Se me mueven las cámaras. Bueno. Y no sé qué pasa. ¿Qué tal se mueve todo de puesto? Ay, se te mueve todo de puesto. Pues como se nos mueve todo de puesto, vamos a presentar a nuestro primer invitado, porque hoy tenemos un programa muy musical. ¿Vas a decir que has traído un músico de primera? No. Bueno, de primera entrevista, ¿eh? No. De primera, no. No. Abuy. Mira que siempre... No sé, Nicky 2, pero abuyo sé. Ay, lo sabes, ¿eh? Abuy sí. Hoy te ha interesado el invitado de Club 4. Y es que él, si algo tienes que ser un fotógrafo de primera, pero de primera división, es de esos que cuando tú vas a un concierto, si es el concierto bueno, siempre lo ves. Dices, este hombre se lo ha sabido montar bien, ¿eh? Hombre, si es un concierto bueno, teniendo en cuenta que ellos no saben más que foto. Eso voy. Que surto y perdíme en el slip, porque ellos no me han hecho nada más. A lo mejor, ¿por qué no haces conciertos buenos, Meche? Aquí volíais llegar. Aquí volíais llegar. A lo mejor es por eso. Bueno, vamos a preguntarle eso y otras cosas más. Así que, por favor, un fuerte aplauso a José Luis Luna Rocazón. Hola, José Luis. Hola, José Luis. ¿Qué tal? Nos hemos de cerrar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cuando se pierde un ISO más alto, las cámaras ya funcionan. Ya son cuatro fotos. Ya no son cuatro fotos. Mira, de todas estas maneras, yo lo he probado. He de decir que ya que ha hecho una cámara lo más buena que mai, pero me trae el su momento y eso no me funciona. ¡Suscríbete!